Saludos, en esta ocasión vamos a continuar con nuestro proyecto de Soundtrap. En esta ocasión vamos a estar trabajando dentro del estudio de Soundtrap. Anteriormente habíamos visto cómo es el proceso de ingreso a la plataforma y cómo entrar a la parte del estudio. Si observamos en la parte lateral izquierda podemos encontrar las opciones para poder añadir una pista donde podemos añadir diferentes elementos como voces y micrófonos, teclados, bajos, guitarras, baterías o tambores, amplificadores de guitarra o bajos, sintetizadores u orquestas. También tenemos la opción de poder agregar elementos de nuestro computador o dispositivo o algunos bucles que nos ofrece la plataforma de Soundtrap. En esta ocasión vamos a importar un archivo dándole clic en importar y seleccionando el archivo que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar esta carpeta y voy a utilizar este archivo de audio. Al momento de introducir esta pista de audio, si ustedes observan, aparece en el panel lateral izquierdo opciones propias del archivo como volumen, la parte de automatizaciones, la parte de silenciar. También podemos darle clic a los tres puntos donde se nos despliega como cambiar el nombre, duplicar pistas, eliminar pistas, cambiar un color o exportar pistas. Al momento de darle clic en play se nos va a desplegar dicho sonido. De igual forma podemos seguir añadiendo pistas. Por ejemplo voy a añadir una nueva pista dándole clic en añadir nueva pista o también lo podemos hacer desde las opciones centrales donde aparece exportar bucles, añadir pistas, importar archivos, transcribir pistas de voz o invitar a un amigo o amiga. Vamos a darle clic en añadir pista y si observamos se nos despliega el mismo menú que habíamos observado anteriormente. En esta ocasión voy a añadir un bucle. Cuando le doy clic en bucle se me despliegan los diferentes bucles a los cuales yo tengo acceso. Por ejemplo voy a introducir un bucle de sonido y aquí yo puedo filtrar los sonidos y puedo escuchar los previos antes de añadirlos. Ahí tenemos un sonido de un ruido de 50 Hz y podemos seguir escuchando algunos sonidos que nos presenta. Por ejemplo voy a escuchar este. De ahí tenemos el ejemplo de cómo sería dicho bucle. Si ustedes ya encontraron su bucle simplemente le dan clic en el botón de más y le dan clic en aceptar. Y aquí tenemos nuestro bucle. De igual forma aparecen las opciones para el bucle. Donde aparece el sonido del bucle o el volumen del bucle. También si lo queremos silenciar o lo queremos eliminar y también lo que es la parte de automatizaciones. Ahora aquí vamos a utilizar este bucle como un intro. Yo lo puedo acortar. Este lo puedo mover. Y voy a añadir una nueva pista que sería la grabación de micrófonos. Al momento de seleccionar la grabación de micrófonos aquí nos aparecen las opciones del tipo de micrófono o el tipo de voz que necesitamos utilizar. En este caso como estamos grabando un podcast nos va a aparecer por omisión el tipo de voz que es un podcast. Pero podemos seleccionar entre varios. Pop, Rap, Ciencia Ficción, Espacial, de teléfono, diferentes sonidos que tenemos para nuestro micrófono. En este caso lo vamos a dejar en podcast. Ahora vamos a comenzar la grabación. Bienvenidos a este podcast educativo del día de hoy. Para esta tarde vamos a hablar acerca sobre las netiquetas. Y en esta ocasión tenemos la parte de nuestro invitado especial. Que nos hablará un poco sobre lo que es una netiqueta. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante en el mundo de la tecnología como son las netiquetas. Pero antes que todo vamos a definir o vamos a conocer un poco sobre lo que es una netiqueta. La netiqueta viene del acrónimo de net que significa red y etiqueta y van a ser referencia a aquellas normas de conducta socialmente aceptables en el internet. Y esta definición de netiqueta va a comprender todas esas normas de presentación y de comportamiento y formas de expresión aceptadas. Las normas de las etiquetas en la red nos van a ayudar a evitar ofender a nuestros amigos, jefes y otras personas dentro de la red social. Detenemos la grabación y nos vamos a nuestro estudio. Y aquí podemos observar nuestra grabación. Si la queremos reproducir, simplemente le damos clic en Play y comenzamos con la reproducción. Y listo. Si necesitamos grabar o utilizar la pista de audio de una forma más baja, simplemente bajamos el volumen y volvemos a escuchar. Y de esta forma vamos a ir trabajando en la parte de nuestro podcast. Una vez terminado nuestro proyecto, vamos a darle clic en Guardar y comenzaría el proceso de guardado de nuestro proyecto. Recuerden que en este caso se va a grabar con el nombre Podcast Sin Título. Si se nos escapó, escribirle el nombre a nuestro archivo que se hace desde esta sección, lo podemos hacer ya en nuestra parte principal o editarlo directamente desde aquí. Gracias. 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 Gracias.